Me caí también al otro cabrón, pero... Bueno, para Luis 12. Bueno, bueno, voy a complacer, dice Fori, se los robaron las... Sí, Luis 12, me caí ese pinche chabuelo, cada cosa que dice, pero bueno. Ok, ahora vamos a complacer a mi amiguita, a mi amiguita, este, Pati Patito, con el tema de Ya Bailó Berta. Ahora le puedes, aquí viene el grupo, grupo Jalao y Ya. Ya Bailó Berta. Fori, te mandé una rondita, compadre. No me ha llegado, de hecho, no me ha llegado nada. Un saludo bien especial esta mañanita para... Para la mujer que el Fori, que tuvo miedo. La señora Condesa, señora Samerita y Catán. Buenos días. Un saludote, un besote y un abrazo. Para ustedes en especial esta mañana, en sintonía con nosotros, señora Condesa, hasta la Blanca Mérida. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me vale ver, te conozco, me vale ver, te conozco Porque por ti No manches, no es decir que se la jaló el calado, me cae O sea, qué onda, pero bueno De Dios ya no te quiero ver De Dios ya no me importa De Dios ya no te quiero ver Ay, está más chida mi rola, me cae Y bueno, la que me dejó el omega No manches, está bien culé, pero bueno Ahí está, a ti, patito No, no, no No, 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 no Y llegó, su majestad Su majestad Jalado Jalado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me vale ver, te conozco Me vale ver, te conozco Porque por ti Porque por ti ya nada siento Porque por ti ya nada siento Verdad de Dios ya no te quiero Verdad de Dios ya no me importa Verdad de Dios ya no te extraño Verdad de Dios no me interesas No, no, no Noace de parte de mi abah, ahora le puse, ahorita va un apachurro, para el esposo de Conchita Cortés, este, el pinche Gabo, va, que hoy es su cumpleaños, ahora le puse, ahorita le va a venir el pinche apachurro, no hay pedido en el ejido, déjenme buscar el apachurro, a ver donde andan los apachurros, porque ya están muy escasos los apachurros, y si, aquí va el apachurro para el pinche Gabo, va, que va, apachurro, y más apachurro, de parte de su esposa Conchita Cortés, está Conchita Cortés para su ruco, o para su metabel, dice, ¿cuál, cuál, la que quieres que te parche? No, güey, esa no quiero, no quiero esa, dice, mándale un saludo para mi jefecita que está haciendo tortillas, la señora Petra Cortés, y para mi hermana, que fue su cumpleaños el año pasado, órale, sale biche pato patito, órale pues, dice, por favor, la de el llanto de los luceros para Isabelita, sí, Isabelita, aguátenme tantito, aguánse tantito, porque hay algo de este, de rola hasta adelante, de la que me pidió, ok, dice, pon la original, esa me da náusea, sí, chabuelo, también a mí me cae, que está bien gacha esa pinche rola, pero bueno, 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 dice, te mandé al, 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 ¿qué, qué? Foris, te mandé una rolita, compache, la mandé al Facebook, jajajaja, jajajaja, inche, percho, bueno, ya llegó, ya llegó fantasmita, unos días fantasmita, ¿cuál, cuál, 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 lo voy a poner aquí? Sí, ya se me olvidó, pero bueno, inche Foris, por andar de, por andar haciendo lo que no tienes que hacer, inche Foris, a ver, déjenme ver por aquí, no, aquí está, ah, bueno, aquí viene, déjenme ver, ya la encontramos, así es de que, ahí ya encontré la de, que quería fantasmita, así es de que, compadrita, creo que ya llegó el pinche, este, dada la voz, déjenme, déjenme veo, porque creo que ya llegó mi compadrita, dada la voz, a ver si es cierta, déjame ver, déjame ver su mensaje, porque luego, este, a ver, inche, compadrita, dada la voz, dice, saludos para el Ganso, para las Topitas, para el Xellox, para el Nere, y para todos ahí en el chat, de parte de Lopita la Coqueta, bueno, pues ahí está, dice, a ver, déjenme ver mi compadrita, dame la voz, si ya llegué esto, ya fuera, allá lo dejamos para que se le quite el güey, para que llegue tarde, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a abrirle mi compadrita, dame la voz, pero antes vamos a ponerle un tembito para mi amiga, a la mujer que le tuvo miedo el Foris, minche Foris cobarde, pero bueno, para la señora, este, Condesa, me pidió el tema de amor de mis amores, bueno, pero para la señora Condesa, hasta Mérida, Yucatán, en la Blanca, Mérida, señores, vámonos. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, amor, porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo conformarme sin poder te contemplar, ya que pagaste mala mi cariño tan sin... Un saludo para Cris Salas, la Condesa, ¿a poco? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Fercho? Ahí está para mi amiga, la Condesa, hasta Mérida, Yucatán. Venga sabrosa señora, la mujer que le tuvo miedo al Fori, que cobarde Fori. Campanita ya viene su tema, ¿eh? No se me vaya. No te asombre si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, amor, porque el lindo sonido de los lindos ojos negros, amor, porque el lindo sonido de los lindos ojos negros, y si una pachurro para el hospital a la cosqueta con todo mi amor, de parte de la mujer con las piernas de oro, no, los chamorros de oro. Y... Nereida. No te enseles listos, aquí te lo dejo güey, dale, dale, dale. Ya quiere que te dé un beso, compadre, ¿qué onda? Amor de mis amores. Soy muy hombrecito. Y yo a los hombres los respeto. Más cuando están borrachos y abuso de ellos. Nada más los biólogos Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Ahí va la pachorro para Lupita la coqueta de parte de las piernitas de oro Moriré de amor, sin que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores y dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se entregará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Con todo el gusto y placer del mundo